Este es el único ritmo de la América Latina que no tiene absolutamente ninguna raíz nacional. De repente la gente te ve y es como que, y tú bailas y es como... La salsa es un estilo musical que fusiona como columna vertebral, el son cubano, la rumba, con ritmos puertorriqueños como la bomba y la plena. Hay una salsa que dice por ahí que la salsa nunca se acaba. Bailo como hace 8 años más o menos en silla y salsa ya como más pro hace 2 años y medio, 3 años. A las 7 de la mañana comienza el día para Daniela, sale desde Quilicura a su trabajo en Providencia, eso solo hasta las 3 porque después se va al gimnasio, luego al entrenamiento de básquetbol y al final del día a ensayar su otra pasión. La salsa es bacán, creo que descubrimos un mundo súper entretenido en la salsa. Entonces es entretenido porque de repente la gente te ve y es como que, y tú bailas y es como... ¿sabes? ¿cachai? Somos campeones mundiales. Yo soy Oscar Sangüesa y soy artista circense, además de bailarín y además de ser la pareja de la Dani. Hace 8 años Oscar conoció la disciplina de baile en silla de ruedas en España y la trajo a Chile. No con los mejores resultados, pero logró convencer a Daniela, su pareja de baile. Yo quería que la gente en silla de ruedas haga algo más, que solo levantar los brazos en ciclo danza, o que los lleven, o que los empujen. Quiero que ellos sean independientes y que se sientan un artista, que sientan que ellos pueden hacer más de lo que creen que hacen. Impensadamente la salsa unió a estos dos amigos. Comenzaron a ensayar en silencio, esperando ese momento para mostrar su talento. Momento que llegó el año pasado cuando decidieron gastar sus ahorros para viajar a Miami. Participaron en el World Latin Dance Cup. Aquí lograron el primer lugar en la categoría Lidl Stand Up. Yo nunca creí llegar a bailar y haber sido campeona de un mundial. Jamás se me pasó por la cabeza. Y descubrí un mundo nuevo. ¡Una bulla! ¡Daniela y Oscar! ¡Sí, sí, sí! ¡NL! ¡Viva Chile! ¡Ahí está tu gente! Hoy, los campeones mundiales de salsa se preparan para la Copa Minga, el evento que reúne a los bailarines más importantes de Chile durante dos días en Santiago. Hola, soy Ana Luisa Suárez. Tengo 29 años. Soy periodista de profesión, pero me dedico a la danza. Hace nueve años que Anita llegó desde Brasil y fue en Chile donde se enamoró de la salsa. Se está abriendo un mundo para la gente que a veces no se quiere dedicar a eso, pero le gusta bailar. Y crees que una competencia puede sí ser un desafío. Junto a Gonzalo preparan durante tres meses la coreografía para cautivar a los jueces en la Copa Minga. Tengo que captar todos los sonidos, pero sin dejar de bailar. Eso es súper importante. Tratar de marcar los sonidos que se escuchan, dar la intención musical, pero nunca dejar de bailar, siempre mantener esa fluidez en el baile. Entonces trato de hacer ese matiz entre lo que viene siendo más fuerte, más duro, más enérgico y luego algo más sabroso. La clave es la mejor señal de cualquier salsero para entrar a la pista. Un ritmo que desde los 90 cautiva a los chilenos y que hoy repletan las salsotecas. La salsa tiene el gran problema en Chile, que los chilenos tenemos un problema psicomotor. Los chilenos tenemos el vivo ritmo incorporado en el cuerpo y bailamos un vals, bailamos una cueca, bailamos una cumbia, siempre con un movimiento donde no se separa la columna vertebral de las extremidades. Y la base de la salsa es que en definitiva las extremidades se muevan en forma discontinua con la columna vertebral. Pero quisimos comprobar ese mito y nos fuimos en busca de esos locales nocturnos donde solo se escuchan los timbales, bongó, maracas, trombones y la conga. El resto, solo aprender a bailar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, oh. Los pasos básicos son que nosotros vayamos hacia adelante o hacia el costado, siempre contándonos la música, porque eso es lo que nos va a dar los tiempos a nosotros. Un, dos, tres, abanico, seis, siete y... Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Adelante, dos, tres, cinco, seis, siete y... Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Lo mismo para ir hacia los lados, exactamente lo mismo. Desde martes a sábado llegan los chilenos para bailar la salsa en línea, la cubana, caleña y rueda de casino, la más pedida gracias a su elegancia y donde se necesita saber los cinco pasos principales. Yo lo tomo cinco, es la guapería, un enchufa, un dile que no, un vacila y un dame. Con eso ya construimos todos los pasos de ahí desde el nivel básico hasta el nivel maestro. Son más de 250 pasos que hay que aprender para llegar a la cúspide. Al Club Mangosta llegan diariamente más de 100 personas solo a aprender a bailar. Son ellos quienes han perdido el miedo a equivocarse, solo piensan en pasarlo bien creando una gran familia. Es un baile muy rítmico, muy sensual, muy alegre. Entonces uno bailando se olvida de los problemas de la rutina del día, te llena de felicidad en el fondo. Muchos llegamos aquí sin saber nada, entonces después de dos años poder salir, bailar y que te miren, una sensación súper gratificante porque al final lo que hay aprendido sirve de algo. Es un desafío personal ir mejorando cada día en los pasos, te desestresa, bajas de peso. Llegó un momento en mi vida que quedé viuda después de muchos años de casada y mi mundo se me fue al suelo. Entonces gracias a una amiga que me dijo que la vida continuaba, me recetó venir para acá y siento que he revivido como persona. En los años 70 la salsa golpeaba con fuerza en el Caribe. En Chile aún estábamos con el ángulo, una historia algo incierta que se hace sabrosa. A finales de los 70, estamos hablando de los años 77, se radica acá en Chile Enrique Maluenda. Y él venía, era una estrella de la televisión de Puerto Rico. Y él formó en la radio agricultura el primer programa de salsa por allá en el año 1978. La salsa es el nuevo ritmo tropical que ya tiene algunos años de vigencia, repito, en el Caribe. Es una mezcla de guaracha, mambo, cha-cha-cha, etcétera, con mucho sabor. Es más suavecita que la cumbia, más insinuante. ¡Bienvenido al Son Combo Salsa! ¿Cómo llegó la salsa a Chile? Llegaron por los marinos mercantes primeramente a Valparaíso. Ellos bajaban, bajaban los discos del Gran Combo de Ismael Rivera, los bajaban a las Watt, o Lenocino, como lo quieren llamar, y ellos ponían a los bullices, ponían o ponen el disco que ellos deseaban escuchar. A comienzos de los 80, Celia Cruz visita el Club La Sirena en 10 de julio, siendo todo un éxito. Yolito y su Combo también tuvieron sus anécdotas. Yolito también intentó en alguna ocasión difundir la salsa con Pedro Navaja, que era este tema de Rubén Vlade, año 1978, más de un millón de copias. Presenta en el show y alguien en el escenario llama a Carabinero. Y él sorprendió por qué se suspendía este espectáculo. No, es que llamó a una señora y dijo que acá se estaba haciendo un homenaje a un guerrillero. Entonces estamos hablando de que es una especie de realismo mágico. Una pasión que cautivó a este grupo de amigos, el 2000, crearon la Santiago All Star. Es un proyecto familiar, es un proyecto donde estamos todos fanáticos de la salsa y donde hemos querido mantener este estilo que está casi en extinción. La formación de cuatro trombones prácticamente noqueanos que están en el mundo con este tipo de formación. La mayoría son chilenos, amigos de la música que hoy ya tienen dos discos, el último con la participación de Cecilia, Buddy Richard y Chico Trujillo. Con cuatro trombones tenemos que hacer salsa dura, salsa dura y agresiva. Es algo que yo creo que ya no hay. Gracias a su salsa lograron el premio Pulsar en la categoría Mejor Artista Tropical el 2016. Cada día hay más lugares de salsa, cada día hay más gente que quiera aprender a bailar salsa, más orquestas, hay... Este movimiento, créeme, va a seguir creciendo. Y es que sin duda que la pasión ha ido creciendo. Ya son más de 10 salsotecas que hoy abren sus puertas para quienes desean ser parte de esta gran familia. Lo que encuentras es lo que tuve aquí atrás. Alegría, diversión, amistad, buena onda, tomar un rico trago, comer algo rico y disfrutar con la gente que es lo principal, la salsa de alegría. La salsa cinta lo hace mucho tiempo aquí en Chile. Entonces es la idea brindarle a nuestro público una experiencia distinta y llena de alegría. Es domingo y Daniela se prepara para su primera Copa Minga. Como mi mamá postiza, es la señora de Oscar y ella es la que me convierte de plebeya en princesa. Ella me maquilla, me peina, me viste, me transforma en mujer. Hola, hola, me estoy preparando para la Copa Minga. Hola, Fer. Muchas gracias, besitos para ti. Yo soy muy asidua a las redes sociales. Hola, Lore. Entonces, como que al último tiempo he tratado de contarles un poco lo que hago porque me gusta mostrarles que en verdad uno puede hacer millones de cosas. Uno puede hacer todo lo que uno quiera y muchas veces está en las ganas más que en el tiempo, en la plata, yo trabajo, estudio, bailo. Entonces, como que hago de todo un poco y esperemos que nos vaya bien. Estamos con todas las ganas para ganar hoy. Más de 100 bailarines de todo Chile, Venezuela y Colombia llegaron al Club Chocolate para la quinta versión del campeonato. Copa Minga es un referente en estos momentos de lo que sucede en Miami, lo que sucede en Europa, que hay un movimiento muy importante de salsero, de competidores. Nosotros crecimos de ser 24 competidores a ser 114 en esta ocasión. Aquí compiten en categoría parejas, individual, casino y por primera vez los ritmos latinos en silla de ruedas que cierra la fiesta. Lo más importante para mí, por lo menos, es concentrarme en mi coreografía, es elongar y calentar para hacer la coreografía, la rutina, lo mejor posible. Creo que los nervios y la ansiedad, de repente, se juegan malas pasadas, así que este es momento de bajar la adrenalina y hacerlo bien. Daniela y Oscar se enfrentarían a Roberto y Claudia. Nosotros venimos con un show que es totalmente diferente. A diferencia de otros compañeros, otras parejas, nosotros trabajamos con mucho más lift, nos arriesgamos un poco más dentro del límite que tiene la Claudia por su diagnóstico. Pero aún así, con su diagnóstico y todo, vamos a romper los esquemas y vamos a tratar de hacer el mejor show y ojalá ganar el primer lugar en esta copa. La motivación de hoy es querer venir a competir y, ¿por qué no decirlo, ganar? Daniela, nerviosa, Oscar no llega, está atrasado y queda muy poco para el show final. Estoy muy nerviosa, estoy ansiosa, mi bailarín no ha llegado, así que estoy estresada, con ganas de retarlo. En esta pista a Daniela Zamata y Oscar Salmuesa. Daniela y Oscar al escenario, tres minutos después, Roberto y Claudia, en esta categoría que por primera vez se estrenaba en Chile. Anita Suárez se quedaba con la categoría individual, Gonzalo tercero, mientras que Daniela y Oscar lograban el primer lugar en silla de ruedas. Pero más allá de los resultados de la Copa Minga, estos dos amigos seguirán tocando puertas para lograr esos recursos y poder viajar a Miami en diciembre a defender el título mundial de salsa. Ahí está tu gente.